Nervias 31, 28, 29 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú la has superado a todas. Sólo el amor de una madre Sólo el amor de una madre apoyará cuando todo el mundo deje de hacerlo. Sólo el amor de una madre confiará cuando nadie otro cree. Sólo el amor de una madre perdonará cuando ningún otro entenderá. Sólo el amor de una madre honrará, no importa en qué prueba has estado. Sólo el amor de una madre resistirá por cualquier tiempo de prueba. No hay ningún otro amor terrenal más grande que el de una madre. En este día tan especial, les deseo feliz Día de las Madres a todas las Madres Fronterizas, y que Dios me las bendiga a todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!